Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo vídeo de... Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un vídeo más de Naruto Blazing Vamos a darle caña al anuncio de mantenimiento, como cada lunes ya sabéis tenemos... Bueno, realmente ya sabéis que hay días que cambia, hay semanas que cambian, etc. Pero bueno, como cada semana tenemos un nuevo anuncio de mantenimiento Y obviamente hay cositas que mencionar, hay cosas que van a desaparecer el juego, como siempre hay cosas que van a entrar Entre ellas los nuevos eventos relacionados con el Phantom Castle Porque realmente para la semana que viene tampoco hay mucho nuevo que hacer Más allá de estar pendientes de la versión japonesa, porque viene algo muy importante Que es la próxima, bueno, el próximo banner de Blazing Bass con su correspondiente próxima 5K League Pero aparte de eso, también es importante remarcar que será la última semana de Ninja Road Lo cual quiere decir que mañana tendremos nuevo Ninja Road en la versión japonesa Con lo cual, a darle caña a gente Y como os mencionaba, que entrará ese nuevo Phantom Castle en el cual podremos farmear a Shikaku El papi de Shikamaru, que al final aún no he hecho su análisis Pero no os preocupéis, que espero lo tengáis, lo tengáis, perdón, lo antes posible Así que nada, como tema de mantenimiento, como siempre vamos a ver los eventos que van a desaparecer Tendremos una semanita más el evento de Madara, que aún lo tengo que terminar He farmeado, pero aún me toca terminar de farmearlo De hecho aún no he completado el S, que es algo que tengo pendiente de hacer Pero bueno, tendréis la guía también seguramente del Heart Only Aunque bueno, ya he subido la importante, que sería la del S en menos 50 turnos Última semana del evento de Kankuro y todos estos eventos ya desaparecerían El evento de Madara, el de Yuzo, el de Rasa, el de Edo Kakuzu y por último el de Shoku y Ro Que por favor, algún día, teniendo en cuenta que tenemos este evento como precedente Shoku y Ro, no es tan difícil sacar una misión, una Merchense Mission Que sea de Jinkaku y Kinkaku y que salgan los dos Y que puedas conseguir los dos en el mismo evento No lo entiendo, no sé por qué no lo hacen Es una oportunidad desaprovechada Nunca han vuelto a sacar una Merchense Mission doble, la verdad Pero bueno, esperemos que en algún momento acabe apareciendo Luego, tema banners, hemos tenido durante esta semana el banner de Hashiraman El cual tiramos unos cuantos multis el otro día con Jose en directo No sé si los subiré, pero bueno, estuvo bastante divertido La verdad es que fue bastante bien la cosa Y al fin y al cabo, bastantes, lo que vienen a ser bastantes gemitas Que acabamos tirando y que fue bastante bien Así que si queréis echar un ojo, siempre tenéis el canal de Twitch en la descripción Y los vídeos de ahí no se borran Así que por si os interesa, ahí lo tenéis Pero bueno, este banner durará una semana más en la versión global Pero mañana nos entrará ese banner tan interesante Que tenéis por ahí abajo El banner de los personajes body de Blazing Bass Yo me voy a estampar Y muchísima más gente se va a estampar ¿Por qué? Porque tuvimos hace nada un banner de personajes de Konoha Que estaba muy bien Que teníamos al Naruto Que teníamos al Tobirama Pero aquí tenemos al, para mí Personaje más molesto De todo el PvP actual Que es Kaguya Así que si queréis dar asco en PvP Mi recomendación más sincera Es que le deis caña a esta Kaguya Que summonéis por esta Kaguya Un total de 120 perlas por el Full Steps Sí que es cierto que duele Las cosas como son 120 perlas pues bueno No se consiguen de la noche a la mañana Pero eh, gente Como siempre en este juego Podemos conseguir también muchísimas perlas mensualmente Así que yo creo que no hay problema Por estampar un Full Steps a este banner Que ojo, 120 perlas es un mes de diarias Hay que pensar realmente en eso Tampoco son gran cantidad de perlas Así que gente Mañana tendremos ese nuevo eventito Y poquito más Tendremos que estar pendientes De las novedades de Japón Tendremos ese nuevo Blazing Bus Tendremos ese nuevo Espero, personaje de Faiz Que ha gliqueado No sé si tendremos la silueta O tendremos algo La verdad me haría bastante ilusión Pero bueno Eso es algo que tendremos que esperar A mañana Así que Nada más gente Espero que os haya gustado el vídeo Creo que hubo durante esta semana Algo importante que Que no os mencioné Ah sí, perdón Mañana también entra El evento este de los libritos El evento de los libritos Que recomiendo farmear encarecidamente Porque bueno Se traduce en una acquisition stone Totalmente gratuita Así que De nuevo También era algo Que se me había olvidado completamente Y que os recomiendo Hacerlo muy fuerte Nada más gente Espero que os haya gustado el vídeo Sé que es un vídeo cortito Pero bueno Anuncio de mantenimiento En el Blazing Tampoco hay mucho más que decir Durante esta semana Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!